En el viento vi las palabras que perdí Ayer no supe decir cuánto tiempo te esperé Aquí Las olas caen y revientan entre cielo y mar Y entre tu piel puedo ver los recuerdos como un espejo Y sin tocar no sabemos que el miedo no ganará Ya sé que de atrás Todo lo que nos sirvió Y así volverás a sanar Mano a mano y refugiado en mí Y así volverás a sanar Y así volverás a sanar Como un espejo Y así volverás a sanar Y así volverás a sanar De otro final Y sin tocar no sabemos que el miedo no ganará Y así volverás a sanar 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 Y así volverás a sanar